Ayer fui invitado a una reunión abierta del Consejo Directivo del IPES en Florentino Meguino. Es una institución que tiene un sistema de gobierno o de co-gobierno entre el rector y este Consejo Directivo que está representado o integrado en cierto modo por distintos claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Fue una reunión muy positiva y tiene que ver con esta cuestión que está tramitando en el curso de estos días que se refiere a esta intervención fáctica o de hecho que ha ordenado el Ministerio de Educación en dicha institución bajo la excusa de supuestas irregularidades administrativas y que lisa y llanamente significa no solamente un atropello institucional, no solamente el desconocimiento de una tradición histórica y democrática de más de 20 años en la constitución y en la formación del co-gobierno que existe en dicha institución, sino que además es un claro atentado a uno de los objetivos que tenemos que aspirar todos que es al de tener en nuestra provincia la mejor calidad educativa. El IPES es formador de formadores, es formador de docentes y sus profesionales, sus docentes no solamente tienen que estar brindando el servicio educativo de formación docente, sino que también tienen que tener el respaldo estatal a través de obras institucionales, obras cátedras o de la forma que se le busque para poder llevar a cabo tareas de capacitación y de investigación que son tan necesarias precisamente para alcanzar ese objetivo final que es el de calidad educativa. Desde la legislatura, ¿se podría iniciar algún tipo de acción como para conocer cuál es el estado de la investigación administrativa y la denuncia penal que ha realizado el gobierno? Sí, la denuncia penal sinceramente es descabellada a mi modo de ver. Lo único que tiene por objetivo es desprestigiar a las personas, por un lado estigmatizarlas a los miembros del consejo directivo, pero a la vez la de desprestigiar a la institución educativa. La denuncia penal supuestamente está basada en irregularidades administrativas que han sido avaladas durante dos años o más de dos años y medio de gestión por este propio ministro de Educación, así que es una verdadera contradicción. No le encuentro asidero jurídico ni sentido común en esa denuncia. Institucionalmente, como legislador y como miembro de la Comisión Permanente número 4 de Educación, lo que he solicitado a su Presidenta, la legisladora Freite, es que se convoque a las autoridades del Ministerio de Educación en el ámbito de la Comisión, que se convoque a los representantes, a los legítimos representantes del IPES, para que aquí en el ámbito institucional de la legislatura podamos llegar a poner blanco sobre negro frente a esta situación. Y seguramente en el curso de la semana que viene, además de esa solicitud de reunión y de esa institucionalización del conflicto que uno pretende se realice en este ámbito, seguramente vamos a estar presentando algún proyecto de ley que ataque de manera directa esta ilegítima y arbitraria decisión del Ministro de Educación. Gracias. 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 Gracias.